En el correcimiento de la Victoria San Isidro en el Cesar, se firmó el convenio entre el Comité de Cafeteros del Cesar, La Guajira y el Grupo Minero Prodeco. Con esta inversión de 1.231 millones, el acuerdo buscará consolidar 151 hectáreas de café en las subcuencas de los ríos Tucuy y Sororía, en el municipio de La Jaua del Bírico. Se firmó un convenio para el fortalecimiento productivo de la compensación forestal del Grupo Prodeco, que incluye a 74 protectores ambientales en la serranía del Perijá, municipio de La Jaua del Bírico. El director del Comité de Cafeteros señaló los beneficios que traerá este convenio. Se va a hacer un plan de fertilización, se va a mejorar el sistema de beneficio y además se van a implementar buenas prácticas agrícolas en las fincas. Con este acuerdo también se buscará que las familias beneficiadas protejan las zonas productoras de agua.